Nuestra meta para este 2017 dentro del pabellón es que se realicen más de 300 encuentros de negocios dentro de lo que es el pabellón agroindustrial, porque no solamente participarán las empresas que podrán tener encuentros de negocios, las empresas que participen dentro del mismo, sino todas aquellas que año con año se ha atendido a través del programa de desarrollo comercial pueden también generar alguna cita de negocios con algún comprador en particular. Gracias.